Atención, este clip fue sacado en uno de los directos del Juan Guarnizo y todas sus redes estarán abajo en la descripción. Sin nada más, vamos con el video. Es una broma. Coreano Loco reacciona a Residente. Bueno, amigos, youtubers, streamers, les digo una cosa. ¿Quieren visitas a lo pendejo? Suban reacción a todo lo de Residente y Visa Rap. Yo no subí la mía. Pero un canal la subió hace 22 horas. Y ya casi tiene 2 millones de visitas. Amigo, te lo juro, mini guarnizo. A lo mejor me vi lento. Me vi lento porque debí mandarlo a subir para el canal secundario, si te soy sincero. Me vi lento, lo ganaste. Lo ganaste porque además es el tipo de cosas que yo no suelo subir. Entonces, no lo veo mal, ¿ok? Está bien. Ahí no subió. Pero te digo una cosa, mini guarnizo. En mi vida, creo que he hecho 1.7 millones de visitas en menos de un día. Te lo juro. O sea, un canal logró algo que yo no he logrado. No lo he logrado. Te lo juro. He logrado 1.200.000, tal vez 1.300.000 en 24 horas. En videos muy específicos, obviamente. Pero tú lo lograste, maldito hijo de perra. Entonces, sí, toda la gente pues le recomiendo subir su reacción. Aún están a tiempo, creo yo. Gracias. Gracias.